3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada Y dale me gusta que es gratis Antes de empezar No te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Buenas amigos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una noticia de última hora nuestro querido Barcelona. El club se está replanteando fichar a Joe Cancelo por 20 millones de euros. Al parecer Hansi Flick cuenta con el jugador portugués como lateral derecho de cara a la próxima temporada. Seguimos con la actualidad nuestro Barcelona. Vamos ahora con lo más destacado de la entrevista que acaba de darán Sufati a un diario culé y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Vamos a por ello. Bueno, me siento muy bien. De vuelta a casa. Y bueno, ha sido un año donde he aprendido muchas cosas. Probar una liga muy exigente como la Premier. Y bueno, fue un placer jugar para Brighton. Pero ahora ya estoy de vuelta otra vez a mi club, con mi familia, a mis amigos. Y la verdad que estoy muy feliz. Sí, bueno, es una liga muy, muy intensa. La verdad que es súper exigente. En cada partido, cada equipo te puede ganar. Y bueno, he aprendido la verdad que muchas, muchas cosas, tanto de mis compañeros como del club. Era la primera vez que salía de España, ¿no? Después de muchos años. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita donde me llevaba muchas cosas. Y la liga también creo que es una liga muy interesante y una de las mejores del mundo. Sí, bueno, al final yo desde pequeño llevo fuera de casa. Y es algo que, bueno, que no me ha costado mucho, ¿no? Porque desde pequeño ya, bueno, llegué aquí al Barça con diez años y ya me tuve que mudar de mi casa también. Entonces, bueno, al final de vivirlo de pequeño, ahora no me tocó, o sea, me tocó con con veinte años, así que ha sido menos dura. Y la verdad que ha sido algo especial. Sí, como te digo, al final jugar en una liga como la Premier te ayuda, ¿no? A mejorar todo físicamente. Creo que es una liga muy exigente. Y también conocer gente nueva, ¿no? De otro método de trabajo que también tiene, es algo que, bueno, que te ayuda a ver mucho más del Barça, ¿no? De donde he estado muchos años y es algo, bueno, que he aprendido y me lo quedo todo conmigo. Sí, claro. Al final yo soy un chico, bueno, a veces tímido, pero bueno, me gusta relacionarme, ¿no? Con los compañeros. Y sí, la verdad, con todos los compañeros, la mayoría súper bien. Incluso había día que no teníamos entreno, ¿no? Íbamos a hacer otras actividades, vamos a comer. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, sí. Uf, bueno, un poco todo. Después de tantos años viviendo en Barcelona, mudarme fue un poco complicado al principio. Luego ya me he ido adaptando. Pero sobre todo mi familia, mi hermanito pequeño, ¿no? Que pasaba mucho rato con él. Y no le pude ver mucho porque él estudiaba, obvio. Y también a mis amigos, ¿no? Que viven aquí en Barcelona. Al final, cuando estaba aquí, pasaba mucho, mucho tiempo con ellos. Y bueno, al irme, pues no pude tener esa oportunidad, ¿no? Pero sí, echaba de menos, bueno, casi todo. También el arroz de mi madre. Así que bastante, bastante todo. Pero sí, mi familia para mí es todo, ¿no? Al final es por los que lucho cada día, me levanto los que me dan ese apoyo para seguir adelante, seguir disfrutando del fútbol, de este deporte, que hay días duros, pero ellos siempre están ahí para apoyarme. Este año he estado viviendo ahí con mi hermano mayor, que también ha sido una ayuda y un apoyo fundamental para mí ahí. Y claro, para mí y mi familia es todo, ¿sabes? Yo juego al final, juego a fútbol, pero muchas veces juego para ellos y para los aficionados. Como siempre, desde que llegué aquí con 10 años, la ilusión es triunfar aquí en el Barça. Es verdad que este último año no han sido fáciles, pero bueno, al final forma parte del fútbol. Tengo 21 años, tengo que seguir creciendo y tengo esa ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los aficionados culés. Y cada día que voy por la calle me encuentro gente que me sigue dando ánimo, me sigue queriendo aquí. Al final, bueno, eso también me impulsa y me da más motivación a mí para poder seguir luchando para este club y dar lo mejor de mí. Sí, obvio. Al final, siempre voy a estar agradecido porque la verdad que me siento muy querido por los culés. A veces cuando viajo y me encuentro algún aficionado culé, la verdad que las palabras que me dedican son... O sea, a veces se me pone la piel de gallina, ¿no? Pero... y es eso. Al final es una motivación extra también que tengo de poder trabajar y ir mejorando todo, ¿no? Y para poder, bueno, algún día poder demostrarlo en el campo como hice en otras ocasiones. Bueno, a dormir, venir a... ir a mi habitación y tumbarme en mi cama, ¿no? Estar en casa, sí. Estar con mi familia, mi gente, mis amigos. Pero sobre todo estar con mi familia en la cocina, comiendo todos juntos, que eso era algo que, bueno, que este año había perdido un poco. Y sí, cuando llegué a Barcelona lo primero que hice es llegar. Mi madre ya había preparado todo con mis otros hermanos y la verdad que estuvimos contando anécdotas, ¿no? De cómo fue el año y me estuvieron preguntando muchas cosas y la verdad que son esos momentos que me hacen sentir especial por la familia que tengo. Bueno, pues sí, bueno, ha habido un cambio de entrenador, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo ahí en Brighton porque vino un día a visitar el club y pude conocerlo y saludarlo y darle la mano. Y nada, desearle, bueno, todo lo mejor, que viene al mejor club del mundo y desearle todo lo mejor y seguramente que le vaya a ir bien. Sí, como te digo, al final yo soy un jugador de cantera y llevo muchos años aquí y para mí jugar para el Barça es mi mayor ilusión. Y cada vez que tengo la oportunidad pues intento dar lo mejor, a veces te puede salir mejor o peor, pero siempre intento luchar y dar lo mejor para el equipo, para el club y para los aficionados. Me siento bien físicamente al 100%. Estoy trabajando mucho porque siento que siempre uno puede mejorar y me paso muchas horas en el gimnasio. Porque mucha gente, tipo, que ve como que Ansu siempre vive lesionado y al final, bueno, me pasé como dos años y medio o dos años sin lesionarme y luego me lesionó, tuve una pequeña lesión este año y es como que Ansu siempre se lesiona, ¿sabes? Y estuve casi dos años que no me lesionaba. El año pasado estuve la temporada completa jugando y no me perdí creo que ni un partido y es verdad, bueno, que al no tener la continuidad que uno quiere, jugar dos, tres, cuatro partidos seguidos, bueno, se te hace difícil, pero yo estaba preparado para ese momento y luché hasta el último momento, sí. Y ahora si vamos con el temazo principal, bombazo de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el superagente portugués Jorge Méndez ya tiene encarrilada la venta de Ansu Fati, en este caso a un club de la liga y el fichaje de Joao Félix por el Barcelona. Y la operación va a ser la siguiente, atención, Jorge Méndez está a un paso de cerrar la cesión de Joao Félix por el Barcelona por una temporada más y la cesión de Ansu Fati, en este caso a Sevilla por una temporada, pero con opción de compra obligatoria de 30 millones de euros. Entonces aquí pasará lo siguiente, con esos 30 millones que va a pagarle Sevilla la próxima temporada al Barça por Ansu Fati, por esa opción de compra obligatoria, el Barça cerrará el fichaje de Joao Félix por esos 30 millones de euros en el verano del próximo año. A mí sinceramente me parece una operación brutal, creo que Ansu Fati, con esas lesiones que han sufrido, no le van a dejar triunfar en un club grande en este caso como el Barça. Y cerrar el fichaje de un jugador como Joao Félix por solo 30 millones de euros, me parece una auténtica ganga. Y al mismo tiempo le vamos a devolver la jugarreta que nos han hecho con Antoine Griezmann. Estaremos atentos a los acontecimientos, esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos junés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!